Pela física entre Max Verstappen y Checo Pérez Se ha revelado una enorme bronca entre Max el niño berrinchudo Verstappen y Checo Pérez y es que se ha filtrado una tremenda discusión entre Max Verstappen y Checo Pérez en la sede de Red Bull y es que tras el GP de Qatar se habría sucedido una increíble pelea entre los dos pilotos de Red Bull iniciado lógicamente por la niñita mimada holandesa y que habría acabado en puños. En la pelea tuvieron que intervenir ingenieros del equipo para separarles, al parecer, el origen de la pelea C. Encontrarían que el niño berrinchudo Verstappen quiere despedir a Checo y tras una discusión llena de prepotencia por parte del holandés, acabaron en puños, una prueba más de lo macarra que es el holandés mimado Verstappen. Y es que la situación de Sergio Pérez en la Fórmula 1 se ha vuelto un tema candente en el mundo del automovilismo a medida que avanzan las carreras y sus resultados continúan sin estar a la altura de las expectativas. En la reciente competencia del Gran Premio de Qatar, el piloto mexicano cruzó la línea de meta en la décima posición. Este resultado, que se suma a una serie de actuaciones menos destacadas en la temporada, ha generado una creciente inquietud en torno a su desempeño con el equipo Red Bull Racing. El fichaje de Pérez por Red Bull para la temporada 2021 generó una gran expectación, ya que se esperaba que aportara una valiosa contribución como escudero de Max Verstappen. Si bien ha habido momentos brillantes en su temporada de debut con el equipo, en general, ha luchado por igualar el ritmo de su compañero de equipo y se ha visto superado por otros pilotos en varias ocasiones. Este rendimiento desigual ha llevado a una serie de especulaciones y rumores sobre su futuro en el equipo. Un factor que ha agravado aún más estas especulaciones son las declaraciones recientes de Helmut Marko, el influyente asesor de Red Bull Racing. Marko ha insinuado que podrían considerar otras opciones para el asiento junto a Verstappen en la próxima temporada. Estas declaraciones han alimentado las conjeturas sobre la posibilidad de que Pérez pueda ser reemplazado en el equipo. No obstante, es importante recordar que las decisiones en la Fórmula 1 pueden ser altamente volátiles y cambiantes. El rendimiento de un piloto en una temporada no siempre es indicativo de su capacidad general y Pérez ha demostrado en el pasado que es un piloto talentoso y capaz de competir en el más alto nivel. Estas han sido las palabras exactas de Marko, necesita un cambio de clima y de equipo. Ahora veamos cómo van las dos próximas carreras. Pero el equipo y él son conscientes de que está en crisis. Para comprender el significado detrás de las palabras de Helmut Marko, es necesario analizar el contexto en el que fueron pronunciadas y la dinámica de la Fórmula 1. Marko, asesor de Red Bull Racing, es conocido por su estilo franco y directo al expresar sus opiniones sobre los pilotos y el rendimiento del equipo. En este caso, las declaraciones de Marko en relación con Sergio Checo Pérez deben interpretarse considerando varios factores. En primer lugar, la Fórmula 1 es un deporte altamente competitivo y dinámico. Los equipos están en constante búsqueda de mejorar su rendimiento y asegurar los mejores resultados posibles. Red Bull Racing, como uno de los equipos punteros en la F1, no es ajeno a esta presión constante. Marko, como figura clave en la toma de decisiones de Red Bull, podría estar señalando que el equipo está dispuesto a considerar todas las opciones para mantenerse en la cima de la competencia. Las palabras de Marko también podrían ser interpretadas como una estrategia para motivar a Pérez. Al mencionar públicamente la necesidad de un segundo piloto más fuerte, Marko podría estar tratando de desafiar a Pérez a superarse a sí mismo y contribuir de manera más significativa al equipo. El enfoque competitivo de Marko es bien conocido y puede estar buscando fomentar un espíritu de superación en Pérez. Por otro lado, estas declaraciones también pueden ser una advertencia, indicando que Red Bull podría considerar otras opciones si Pérez no mejora su rendimiento. En la F1, las decisiones sobre la alineación de pilotos se toman en función de los resultados y el desempeño. Si Pérez no cumple con las expectativas del equipo, Red Bull podría optar por buscar a otro piloto que se ajuste mejor a su estrategia de obtener el máximo rendimiento de su coche. Porque las críticas desde Red Bull ya se han convertido en frecuentes. También desde Christian Horner, aunque no con la dureza de Marko. Creo que tengo que hablar con Sergio después de la carrera para entender lo que le ha causado saltarse tantas veces los límites de la pista, dijo tras la prueba de Qatar. La situación de Sergio Checo Pérez en Red Bull Racing ha generado cierta especulación en el mundo de la Fórmula 1. Aunque inicialmente se había confirmado que Pérez tenía un contrato vigente hasta finales de 2024, en el transcurso de la temporada surgieron dudas sobre su futuro en el equipo. La incertidumbre ha llevado a los observadores y fanáticos a preguntarse si su puesto está en peligro y si podría ser despedido antes de que concluya su contrato. La relación entre un piloto y su equipo en la Fórmula 1 es compleja y está sujeta a un rendimiento continuo y a las expectativas de los equipos. Aunque Pérez ha demostrado ser un piloto talentoso y experimentado a lo largo de su carrera, la competencia en Red Bull es extremadamente feroz. Su compañero de equipo, Max Verstappen, es uno de los pilotos más destacados y exitosos en la parrilla, lo que agrega presión adicional para Pérez. La decisión de despedir a un piloto en mitad de la temporada es una medida extrema y no se toma a la ligera. Los equipos de Fórmula 1 tienden a evaluar el desempeño de sus pilotos a lo largo de varias carreras antes de tomar una decisión tan drástica. Las actuaciones en las pistas, los resultados y la contribución al equipo son factores clave que se tienen en cuenta. En el caso de Pérez, su temporada ha tenido altibajos, como es común en la Fórmula 1. Ha mostrado momentos de brillantez, con podios y resultados sólidos, pero también ha enfrentado desafíos y contratiempos. La decisión de Red Bull de mantenerlo o despedirlo depende en gran medida de su capacidad para mejorar su desempeño en las carreras restantes y demostrar que puede ser un piloto consistente en el equipo. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y se parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1. Nuestro equipo de expertos apasionados por las carreras trabaja arduamente para mantenerte informado y entretenido, con un enfoque en la pasión y la emoción que rodea a este apasionante deporte. No importa si eres un seguidor casual o un fanático de corazón de la Fórmula 1, en F1 Extra encontrarás algo para ti. Nuestro objetivo es nutrir tu pasión por las carreras y proporcionarte una experiencia completa, desde las noticias de última hora hasta los análisis detallados de las carreras y los momentos más emocionantes. Además, estamos comprometidos con nuestra comunidad y valoramos tus comentarios y sugerencias. Queremos que te sientas parte de la familia de F1 Extra, donde podrás compartir tus opiniones, debatir con otros fans y disfrutar de la camaradería que surge alrededor de este deporte que tanto amamos. Así que no esperes más, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta increíble aventura automovilística. En F1 Extra, te prometemos una experiencia inigualable llena de pasión, conocimiento y emoción. Únete a nosotros y se testigo de todo lo que la Fórmula 1 tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!